Cordial saludo, permítame saludar a nuestro rector Dr. Jaime Alberto Leal Afanador y a toda la alta administración de nuestro claustro universitario, los cuales permiten esta audiencia de rendición de cuentas, fortaleciendo así la transparencia de nuestra institución. El presente tiene algunas preguntas o dudas que pueden ser de gran relevancia para nuestra comunidad universitaria, en especial para nuestro estamento estudiante, por ende, no sabría a cuál tema relacionarlo. El primero radica en la no atención de los canales telefónicos en los distintos centros. Ejemplo de ello son las líneas que posee la página principal de la universidad, como la línea de atención al cliente o números de registro y control por todas las sedes. Creería que como herramienta fundamental para el acercamiento de los aspirantes y estudiantes, debe prevalecer la atención por vía telefónica. Fernando Quintero, Florencia. Quiero extender un cordial saludo a nuestro estudiante Fernando Quintero, quien desde la ciudad de Florencia nos plantea una preocupación importante relacionada con la atención telefónica en nuestros distintos centros o instancias de atención institucional. Quiero contarle a Fernando y a todos los miembros de nuestra comunidad que desde la UNAD trabajamos día a día para prestar el mejor servicio a todos nuestros usuarios. Y eso incluye, por supuesto, adaptarnos a las nuevas formas de comunicación. Por eso hemos optado por centrarnos en herramientas de autogestión y en línea para ofrecer asistencia virtual. Entre ellos están nuestros chatbots y nuestros servicios de WhatsApp, que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estas herramientas no solo están diseñadas para brindar respuestas rápidas a sus preguntas más frecuentes, sino que también conectan directamente con asesores capacitados cuando se necesitan ayudas más personalizadas. Creemos que esto nos permite ofrecer un servicio más eficiente y accesible para todos ustedes. Tanto que al día de hoy quiero contarles que el 85% de las solicitudes de nuestros usuarios son atendidos en primer nivel por alguno de estos canales. Yo quiero extender una invitación muy especial para todos para que exploremos estas funcionalidades que nos ofrecen estos canales y que harán de su experiencia seguramente una nueva forma de interactuar con la universidad y de atender prontamente todas sus solicitudes. Quiero que sepan además que los comentarios, las sugerencias son muy valiosos para todos nosotros. Siempre estamos buscando formas de mejorar y sus sugerencias nos ayudan a hacerlo. Continuaremos evaluando nuestros procesos y buscando formas de mejorar la experiencia de toda nuestra comunidad. Bajo la declinatura del Dr. Yunda de la Exisa, se desarrolló la Carta de Navegación donde la escuela haría esfuerzos para la adquisición de los registros calificados en programas como Enfermería, Fisioterapia y Terapia Respiratoria. Además, en programas de posgrado de gran relevancia acorde a la misión de la escuela. Algunas instituciones como la UNAM han desarrollado licenciaturas de enfermería en la modalidad a distancia. La UOC, el programa de Logopedia y la UniNavarra en Colombia, oferta el programa de enfermería fines de semana. ¿Existe interés por el desarrollo de dichos programas? De lo contrario, ¿cómo se vislumbra la Exisa? Fernando Quintero, Florencia. Bueno, yo le agradezco la pregunta a nuestro estudiante Fernando Quintero de Florencia, Caquetá. Fernando, quiero contarte que la ruta de consolidación de todos los programas nuevos que se encuentran en esas cadenas de formación de la Escuela de Ciencias de la Salud caminan en correspondencia a varias responsabilidades sustantivas, principalmente la investigación, la internacionalización, la innovación y el emprendimiento. Todos los programas que desde el año 2013 se ha trazado la Escuela de Ciencias de la Salud van trabajándose y articuladamente en lo que se ha dado y gestado en este tiempo con dos ministerios, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación. A diferencia de otros países y en Colombia, a diferencia de otras escuelas y facultades, las facultades de salud o escuelas de salud requieren de dos aprobaciones importantes, Ministerio de Salud con conceptos de pertinencia y también Ministerio de Educación. ¿Esto qué hace? Esto hace que cuando una escuela quiere crear este tipo de programas, tiene primero que consolidarse y primero tiene que tener ya una base en sus cadenas de formación para poder presentar a los territorios y presentar diferentes ofertas a la población. Entonces, la escuela ha crecido en sus programas tecnológicos, ha crecido en sus programas profesionales, también se ha retado con su programa único en el país en docencia-servicio que es la tecnología en radiología, imágenes diagnósticas y necesitábamos consolidarnos en esto para demostrar que la UNAD es capaz de tener programas como medicina, enfermería, terapia respiratoria, fisioterapia y otros más como tú lo planteas en tu pregunta. Dentro de esa ruta de consolidación de la escuela, quiero contarte que ya tenemos dos programas posgraduales, una maestría en telesalud y una especialización en gerencia y auditoría de los servicios de salud. Estos dos programas son programas que fortalecen las cadenas de formación y que también nos permiten a nosotros avanzar en la ruta de investigación y de generación de nuevo conocimiento en lo que implica una política pública para nuestro país en temas de salud. Ahora, en programas profesionales de docencia-servicio como tú lo planteas, que por ejemplo la Uni Navarra tiene fines de semana, son programas netamente presenciales. No hay ningún programa ni de medicina ni de enfermería en el país en esta modalidad. Nosotros somos los únicos que en este momento, la UNAD, somos los únicos que cuentan con un programa de docencia-servicio en la modalidad de distancia. Y por eso estamos caminando en esa ruta para que en un mediano plazo, dentro de esa ruta de consolidación de la UNAD 5.0, como lo escuchaste en la rendición de cuentas, proyectemos programas académicos en este nivel de formación y que nosotros podamos tener medicina. Obviamente, el Ministerio de Salud del año pasado hizo un análisis de todos los programas de ciencias de la salud para el país y claramente definió que no podemos tener programas de medicina en todo el territorio colombiano, sino en donde la región lo permita, al igual que enfermería y todos los demás programas. Entonces, a demanda y de acuerdo a ese análisis de factibilidad que ha hecho el Ministerio de Salud, todas las escuelas de salud y todas las facultades deberemos movernos. Entonces, en este momento la escuela está trabajando muy fuerte en poder consolidar esas propuestas para que cuando las vayamos a pasar tanto a Ministerio de Educación como a Ministerio de Salud sean propuestas que cumplan con todos los requisitos de pertinencia, que cumplan con todos los requisitos de calidad en lo que se requiere en un programa como estos. Ya nosotros tenemos espacios ganados en todo el país, espacios ganados en territorio y creemos y conocemos que en los próximos años, a través de toda la articulación de las demandas locales que nos está exigiendo el mundo, pues daremos respuesta también a estas necesidades de formación en talento humano en salud. Te esperamos acá cuando quieras para que también continúes tu formación en esta escuela y para que sigas conociendo adelantos y trabajos que venimos realizando en áreas como la investigación, la internacionalización, la proyección social. Bienvenido siempre a la Escuela de Ciencias de la Salud.